Yo mataré a tu perrito y pasearé a tu mamá Golpearé a tu abuelito porque me cae mal ¿Qué pasa? Esta canción viene en salida del alma Dedícasela a alguien que se llame Elías Porque la neta yo no conozco a nadie que se llame así Buenos días yo grité Serán tardes yo escuché Deja de joder Adjunto unos putazos a este mail El Elías se asustó Y Mapper lo defendió Rola ven cabrón El currín se comió mi camarón Yo Soy el MC Greñudo y te vengo a contar lo que pasó Yeah Come on Estaba en la granja Colectando maíz Voy a hornearlo, a hacer pan Y a hacer un rico sándwich El chef Misan se lo prepara Él sabe cocinar No te gusta mi comida No te pongas a llorar Ve a los dos de la esquina Y cómprate unos doritos Me traes un jugo de naranja Que no sea de sobrecito Vengo a rapear Para pasar un buen rato Disfruta la película Con nuestro amigo El Pato ¡Guac! ¡Mamá! 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 El otro día hablando con mi hermana Me dijo que un día en la mañana Desperto y que en su cuarto había Un raro unicornio Dice que ella le ofreció unos tacos Pero que era bien mamón el vato Que quería comerse un pepino Y un agua de sabor Él no sabe que estamos en cuarentena Que no puedo salir No hables ya con la boca llena El unicornio se fue a Madrid Te voy a contar la historia de Misa El wey que pintó a la Mona Lisa Hace videos que a veces dan risa Pero sinceramente es muy triste su vida Siempre soñó con ser una langosta Desde que era niño esa fue su pasión Dijo que lo sería a toda costa Aunque ese sueño le cueste un riñón Misa Langosta Misa Crustáceo Misa Langosta Necesito un consejo Ayer me vi al espejo Y en lugar del reflejo Vi una jirafa No quiero que lo tomes personal Eres rosado y tienes forma de nota musical Hice esta canción con instrumentos chinos Espero no me escuchen mis pinches vecinos Huevo en Poli Station Juguetes de Superman Cuesta todo 5 pesos una ganda universal No lo puedo creer que esto no suene tan mal Y les recuerdo y no lo olviden esta mal piratear ¡A huevo! China que le hiciste a mi infancia Ya tengo días sin dormir Y no creo que fuera así ¿Por qué haces tantas copias malas de Batman? Por favor deja Pikachu vivir ¡Sí! ¡Sí! La navidad por fin llegó Vamos a celebrar Cocinamos un pavo Luego con un palo Piñatas a romper Para muchos luces comer Para luego una indigestión tener Árbol con luz y esferas Decoran mi hogar El árbol se ha incendiado Que alguien haga algo No mames otra vez Es el cuarto este mes Un caballo entró a mi habitación Alguien me preguntó Si podría escribir La canción del verano Hace mucho calor Puedo sentir ardor Me está sudando en la noche ¿Qué? ¿Quién escribió esto? ¿INE? Uhad No 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 Si Tengo un robot en mi banda Es baterista y sabe tocar muy bien No tiene motor, es encantador Y funciona con la luz del sol Y funciona con la luz del sol Y funciona con la luz del sol Hola amigos, les vengo a contar Lo divertido que es acampar Disfrutar del lindo bosque que te piquen los mosquitos No tener señal del celular Una hoguera nos da su calor Cientos de arbustos alrededor Aquí no existe el drenaje Solo este bello paisaje Donde cagas en algún rincón Qué divertido es acampar El hospital más cercano está Cuatro horas en auto Dormir en el suelo Provocar un incendio Hay más de mil insectos Venenosos que nos quieren picar Esto es un arco Lo estoy tocando No necesito guitarra Si me suena como un bajo componer Es muy sencillo Porque muy de vez en cuando Escuchamos melodías Cuando no la estás buscando Sé muy bien que te estás preguntando ¿Y ese arco para qué? Misa, ten mucho cuidado Tengo un mal presentimiento La suerte no está a tu lado Esperemos una flecha No me acabe atravesando